Estoy seguro que alguna vez has querido quemar objetos de Roquelic, pero no sabes donde hacerlo ni como se hace, bueno pues en este video lo vas a descubrir Hola como estan gente sean bienvenidos a un nuevo capitulo de Roquelic, todo el team Alejandro Lexi Recuerden que este es un nuevo capitulo de la serie objetos de Roquelic, que por cierto pueden conocer mas videos sobre como conseguirlos Dando click aqui a la tarjeta de arriba o en la descripcion que les estare dejando el link hacia la lista de reproduccion Y bueno veamos cuando nosotros queremos quemar objetos es para conseguir nuevos o tambien para deshacernos de los que no usamos O simplemente queremos quitarlos de nuestro inventario y cambiarlos por otros, eso es la quema de objetos Conseguir nuevos objetos a base de tirar por asi decirlo unos objetos que ya tienes Y en el camino para quemar los objetos surgen varias preguntas, por ejemplo que objetos se pueden quemar Bueno de hecho esta es muy facil, objetos que tu puedes quemar, objetos principales, autos, ruedas, este tipo de cosas Y luego objetos de torneos, estos objetos que te ganas cuando tu estas intercambiando los puntos de torneo en la seccion de recompensas Tu intercambias tus puntos por objetos y estos tambien puedes intercambiarlos E incluso tambien si tienes algunos planos que no usas y todas estas cosas que estan ocupando espacio en tu inventario Tambien puedes quemar planos por otros nuevos Y muy bien ahora que ya tienes tu los objetos que ya quieres quemar Tienes una lista ahi que estas observando desde hace tiempo en tu inventario que quieres deshacerte de esos objetos Bueno pues este es el proceso el cual tienes que seguir paso a paso para poder intercambiar o quemarlos Tu estas aqui en la pantalla inicial, el lobby y vas a acceder a donde dice garaje Aqui en esta seccion ya esta la parte que dice intercambiar Aqui es donde se hace todo el proceso Yo aqui tengo, se me abre este nuevo menú en donde estan lo que ya habia mencionado De objetos principales, objetos de torneo y planos Esto es lo que les estaba comentando Pero de hecho yo ya estuve quemando objetos y pues realmente ya no tengo que quemar Pero voy a hacerles el ejemplo con los planos Imaginense que tienen ustedes planos y quieren deshacerse de ellos Cabe decir que este proceso es el mismo para cualquier objeto Sea objeto principal, sea objeto de torneo, es realmente lo mismo Cuando tu estas en esta seccion y ya tienes disponible el apartado para quemar Se te van a abrir pues lo que viene siendo el objeto o esta imagen de un bloque con signos de interrogacion Y eso significa que ya esta desbloqueado pues este apartado para quemar Pero si no esta desbloqueado te aparecerá esta casilla pues vacia Y te aparecerá 2 de 5, en este caso como 3 de 5, 0 de 5 Y eso significa que son los objetos que tienes tu en tu inventario Y tienes que completar 5 para intercambiarlo o quemarlo Por ejemplo yo en objetos importados tengo 2 objetos y se ocupan 5 Aqui en objetos principales tengo en objetos exóticos 0 y se ocupan 5 En este caso vamos a poner el ejemplo con los planos Yo aqui quiero quemar los objetos, los planos exóticos Aqui le damos click, X y se te va a abrir esta nueva pestaña Aqui es bastante facil de elegir los objetos o los planos Porque realmente aqui ya los acomoda por la seccion que escogiste Que son los exóticos, la que yo escogí Entonces vamos a elegir este plano, le damos click Le damos click a este otro Yo no uso los planos asi que vamos a quemar Ah por ejemplo en esta nueva parte Normalmente cuando tengas mas de un objeto te va a preguntar esto Que cuantos objetos de estos quieres quemar Y pues tienes mas de uno Puedes ir subiendole la cantidad Por ejemplo yo aqui tengo el maximo de 2 Asi que pues vamos a ponerle 2 Y como podemos ver se me completan 2 casillas Porque ya estoy agregando 2 Y damos click a este otro Y ya se cumplen los 5 De esta manera ya pues cuando tengas mas de un objeto Te aparecerá esta, esa seccion que acabamos de ver que se nos mostraba Y ahora si podemos darle click en quemar Y por cierto gente Si este video les esta gustando o les esta sirviendo Ahora mismo suscribanse Denle click al boton de aqui abajo Es gratis Y asi pueden ver nuevos objetos Que diga Nuevos objetos Pueden ver nuevos videos Para asi estarse al pendiente De nuevos tutoriales Nuevas, nuevas, nuevas estrategias Todo lo relacionado a Rocket League Que este canal es de Rocket League Asi que pues bueno Pueden suscribirse dando click aqui abajo Y bueno una vez ya tenemos aqui los planos Vamos a darle click en aceptar Para que se complete la quema O el intercambio Es lo mismo O sea se pronuncia Bueno es lo mismo Significa lo mismo Entonces por aqui nos dio lo que viene siendo la recompensa Y bueno algo que cabe recalcarles Es que cuando nosotros estamos quemando planos Al momento de elegir nosotros El tipo de plano ya sea exotico O raro O inusual La recompensa que te va a dar va a ser superior O sea que si quemas un objeto muy raro Te puede dar algunos objetos importados Calidades siempre mayores Siempre va aumentando la calidad Y pues de esta manera gente Ya pueden ustedes comenzar a quemar los planos Por ejemplo aqui yo ya que estuve quemando un buen rato Puedes ver tu en tu inventario Que pues creo que es este Para quien organizar inventario Puedes tu ya ver todos los objetos que te han estado ganando Que los planos Los carros que tienes Todo eso puedes ir viendo Que por cierto gente Aqui arriba En la tarjeta de que les esta saliendo Aqui arriba Les dejo el siguiente capitulo De esta serie Objetos de Rockleet Conseguir objetos Aprende a manejar tus objetos de Rockleet Para que aprendan mas Sobre pues esta nueva seccion Que es lo que viene siendo En Rockleet objetos Y bueno hasta aqui esta Increible estrategia De como quemar objetos de Rockleet Que es relativamente muy facil Y por cierto En el siguiente video Voy a subir un tutorial Bastante bueno Que a muchos les va a gustar Asi que si no quieren perderse Ese tutorial Denle click en suscribirse En este canal Que aparece aqui a la derecha El canal este rojo Con una A Denle click Y suscribanse Para que no se pierdan el siguiente video Que les va a encantar Y aqui a la izquierda Les dejo la serie completa Para que vean esta serie Asi que pues Denle click para mas diversión